¡Canta, canta! En tu día, amiguita, que Dios te bendiga Que reine la paz en su plan Y que cumplas muchos más ¡Una, dos y tres! ¡Fuerte! A ver si se va a deshinchar, pobrecita ¡No! ¿Has cogido a las que se la tené? ¡Sí! ¡Eso nos saldrá! ¡No! ¿Para que no me encaja? ¿Me cambia para que la tripa se me note menos? ¡No!